estamos con el maestro hernán y turralde quien hace que personaje maestro burne mans es que yo no iba a intentar pronunciar eso de ninguna manera nos quieres contar por favor cuáles son los gozos las retos de hacer un personaje como este las las horas culo o sea las horas que hay que estar sentado aprendiendo interminable larguísimo este pero uno tiene una sensación de bueno logré algo cuando finalmente se lo termina de aprender porque la obra es obviamente muy larga esto y yo tengo momentos en los que canto por ahí 20 minutos sin parar pero eso sentarse repetir 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 aprenderse la memoria dramatúrgicamente cómo funciona el personaje especialmente en el primer acto sirve para la exposición o sea les cuenta a sus acólitos de qué va la historia que es lo que estuvo pasando pero en realidad se lo está contando al público para que la gente entienda de que se trata la obra y por eso es que de repente están cuando hay que empezar a cantar hay que aplicar toda lista pues muchas felicidades maestro por tu participación en este estreno de parcifal en méxico y gracias por estas palabras